Esta sección del reportero ciudadano inicia su recorrido con una queja de un vecino que no está de acuerdo con la forma como se viene instalando la nueva señalización vial por parte de las autoridades de tránsito. ¿Qué función hacen estos separadores de vías aquí en una carretera reducida de dos carriles a un carril? O sea, no me explico ni qué, ni le haya dado la razón. ¿Qué función hace esto a cerrar una vía para dejarla en una sola vía? La nueva queja de la ciudadanía se muestra en este video donde se ve como conductores imprudentes no respetan los semáforos, con lo que según el reportero le dañan de inmediato el día al ver casos como el denunciado aquí. Y desde la comuna 7 del distrito denuncian que llevan varios días con esta situación que les afecta a todos los vecinos de este popular sector de la bella hija del sol. Nuestra comunidad está cansada de tantas mentiras y necesitamos solución, señor, desde el 2007 engañando a las comunidades que les van a comprar y nada. Y este reportero ciudadano del barrio Nuevo Milenio en la comuna 4 denuncia un sumidero de agua que lleva ya un buen tiempo según su relato. Se le ha llamado a la empresa dos veces por escrito y nunca han hecho casos a la solicitud del barrio en este momento. La agua se está botando en toda la vía principal de la carrera 34 del barrio Nuevo Milenio. Y desde la comuna 4 un reportero ciudadano se queja por la calidad del agua que llega a sus hogares. Hagan llegar sus denuncias y quejas a la sección del reportero ciudadano. Con la debida oportunidad serán ellas emitidas en enlaces noticias de enlace televisión.